Si caigo me levanto Llegar aquí fue mucho trabajo, no hablo de humildad, no acompletaron Les dejaré caer todo el mandado Mientras usted dormía yo me puse a escribir, le saco la vuelta al mundo cuando tengo estrés Pero yo nací acá abajo, y llegar aquí fue mucho trabajo No me hablé a mi mamá, me hasta he enojado No teníamos nada, pero cambiamos Y me la hace muy difícil, para poder alcanzarlo Ahí le va, disculpe al agraviado No se enojen, no se enojen Ya llevo codiciado, pareja ¡Loco! Cuando estoy aburrido me pongo a jugar En el casino no puedo porque me va bien Porque yo tengo un trabajo Consiste en viajar a cada rato Para poder ganar Sacrificamos No es paso en mi vida, no todo es varo Ahora todos son malos y fumaron también Y todos batallaron y que no se que tomo yo Hoy nadie ha llegado Puro bla 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 Están bien inflados Van a querer saber Cómo empezamos Si me muevo yo Mx50 con llantitas Mx50 con llantitas Y segundo y más para el tambien 18 El bandoncito El bandoncito El primer y segundo los dos El segundo del bandoncito Los dos, con un poquito Un aplaudita Una Dos Fuerte el aplauso para los bandones Cumplein La Y Kafe El El La El la